Una sorpresa más llegó a nuestras vidas mundialistas. Ahora fue en el grupo H y tuvo como protagonista el cuadro de Japón que venció a Colombia dos goles a uno. Esta es la primera vez que los japoneses se imponen a los colombianos en la historia de los mundiales. Al parecer, la Colombia que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, quedó en el recuerdo. Kagawa y Osako fueron los héroes de Japón durante el duelo ante Colombia, foto, marca, a Colombia no le alcanzó el gas para superar a Japón. Desde el minuto 3 se vieron superados numéricamente tras la expulsión de Carlos Sánchez, el colombiano que hizo historia y no precisamente una que él querrá recordar. El futbolista cafetalero se convirtió no solo en el primer expulsado en el mundial en Rusia, sino también en el segundo jugador que fue expulsado más rápidamente en la historia de los mundiales. El primero fue el uruguayo José Charlie Batista, cuando en el mundial de México en 1986, fue expulsado a los 52 segundos, en el duelo ante la selección de Escocia. Todo el trabajo del entrenador de Colombia, José Pekerman, se quedó en el vestidor y tuvo que modificar de manera que contar solo con 10 hombres, le afectara lo menos posible. James Rodríguez inició en la banca por fatiga muscular, aunque Japón no atraiga en este mundial, logró lo que pocos pensaban, ganarle a Colombia. Justo al minuto 3, el partido dio un vuelco. Con una ocasión de gol, un penalti y la expulsión con roja directa de la roca Sánchez Cagagua no desaprovechó la oportunidad para marcar, nadie esperaba este panorama. En el primer tiempo, James Rodríguez estuvo disgustado en la banca de Colombia. Foto, marca, Pekerman entró en acción y sacó a Cuadrado, una opción para atacar aunque dejó descuidada la retaguardia. Sacó a Wilmar Barrios para dar equilibrio al conjunto antes del intermedio, pero Japón evitó que se fuera con ventaja al medio tiempo. Por Colombia, Juan Quintero descontó para el único tanto que tuvieron a su favor. A falta de 30 minutos para el término del encuentro llegó el momento de James Rodríguez. El exjugador del Real Madrid salió al rescate de Colombia y su ingreso reactivó al equipo y también a la afición. Algo así también buscó el técnico de Japón, Nishino quien recurrió a Taizuke Onda. El futbolista que milita en el club, Pachuca ejecutó un tiro de esquina, era el primer balón que tocaba tras su entrada a la cancha. Un centro a Osaka sirvió para anotar y adelantar a Japón, que hacía trizas a su rival por la banda derecha. Colombia perdió y Japón, Japón sigue los pasos de México, gusta, gana y sorprende, podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News sancionan a México por grito. Te he h h h pú en el mundial en Rusia.